Música Ella esta bella que ella dura como un roble Ella esta bella que ella dura como un roble Ella esta bella que ella dora como un roble Ella esta bella que ella Pilla esta boya keyy, Pilla esta boya keyy, Pilla esta boya keyy Si tú vendes noche a engafo es que estv'vef prueba 局 al vago suena el resto y soldan banda los niños en el parque no están jugamos ay que esté lo catorce en una esquina, jociando Y showed morringas cuando éramos pobres Ahora en España nos gritan ole Pa' los padres del clase en torre Si escuchas un tu, tu, tu corre O puede que tu nombre lo borre Si tienes miedo, búscate un doble La yega, cámbiame la pole Que ella está bella, que ella dura como un roble Voy ando por la tras, 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 tras Mami, qué rico está, tras, tras, tras Que lo que, que lo guapo, guapo No te asustes si escuchas el pa, 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 pa Voy ando por la tras, 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 tras Mami, qué rico está, tras, tras, tras Que lo que, que lo guapo, guapo No te asustes si escuchas el pa, 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 pa Ven y Monfic, daw, corre Carolina y Ven y Monfic, daw Corre Carolina y Ven y Monfic, daw Corre Carolina y Ven y Monfic, daw Corre Carolina, Carolina, Carolina Corre Carolina y Ven y Monfic, daw Corre Carolina y Ven y Monfic, daw Corre Carolina y Ven y Monfic, daw Corre Carolina, Carolina, Carolina Con la nota volando, de mí está abusando Tú estás vacilando La pared me está apoyando, perreando Y ese culo me está mareando No estás de la que el presidente Tu novio tiene pinta de agente En el redón del Roberto Clemente Cuidado que te pillan de repente Llegó el fin de ella Y ella se pone su taco Salió a cazar un caco, un caco Y yo bien suelto en la disco, bien bellaco Baby, yo soy tu flaco, tu flaco Voy a andar por detrás, tras, 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 tras Mami, qué rica, ta, 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 ta Que lo que es que lo guau, guau, guau No te asustes si escuchas el pa, 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 pa Voy a andar por detrás, tras, tras, tras Mami, qué rica, ta, 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 ta Que lo que es que lo guau, guau, guau No te asustes si escuchas el pa, 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 pa Baby, yo soy tu flaco